La niña del parche en la ciudad de los colores olvidados. Había una vez una ciudad que era toda gris. En aquel lugar las personas se sentían tan tristes que de tanto llorar sus lágrimas habían hecho desaparecer todos los colores. Habían olvidado que un día el cielo había sido azul, la hierba verde, y que el sol había brillado en un reluciente color dorado. Un día, en aquella gris oscuridad, un color volvió a aparecer donde menos esperaba, en la mirada de una niña recién nacida. Carmesina llegó al mundo con los ojos azules, a diferencia de toda su familia y del resto de habitantes de la ciudad. Carmesina sentía una inmensa alegría cada vez que los lápices cogía. Pasaba horas y horas dibujando todo aquello que veía, y se sintió entusiasmada cuando encontró, en el desván de su casa, una caja de lápices de colores que había sido abandonada. Pero un día todo cambió, y el gris también llegó a su vida. Mientras Carmesina jugaba con otros niños en el parque, sufrió un terrible accidente. Una canica se coló en su mirada, y su ojo derecho quedó herido de por vida. Rápidamente, su papá la llevó al doctor, quien con dulces palabras le dijo que la única solución que había era ponerle un parche en ese ojo que ya no podía ver. ¿Por qué tengo que ponerme eso, papá? Preguntó Carmesina entre lágrimas. Es por tu propio bien, hija mía. Y sin entender lo que significaba aquello de por su propio bien, Carmesina hizo lo que le pedían. Su mamá y su papá intentaron convencerla de que no había motivo para entristecer, que todo seguía siendo igual. Pero ella no lo sentía así. Ya no le apetecía coger los lápices porque sus dibujos ya no se parecían a lo que antes pintaba. Además, los otros niños del parque la miraban de forma extraña por culpa de ese parche que llevaba, y no precisamente porque fuera una pirata. Ojalá lo hubiera sido para montarse en un barco y surcar todos los mares hasta el infinito. Carmesina dejó en el desván sus lápices de colores y las ganas de pintar, porque solo quería llorar. Hasta que una noche, mientras estaba en su habitación, una misteriosa sombra le asustó. Era una sombra grande, enorme, gigante, de un pequeño gato negro que lo observaba desde la ventana. ¡Meu! No te asustes, Carmesina. Solo he venido a decirte que me gustan mucho tus dibujos. Estás de broma, gatito. No están bien hechos, ni son bonitos, porque desde que llevo este parche no veo el mundo como antes. ¡Meu! Es que hay muchas cosas que tú no sabes, Carmesina. Eso te sucede porque no lo miras con los ojos del corazón. La tristeza no te deja ver. ¡Meu! Atrévete a buscar en tu interior tu verdadera mirada y los colores que te faltan. A veces no es necesario que un dibujo sea perfecto, solo disfrutar con lo que haces. Así volverás a sonreír y también los que están junto a ti. ¿Y qué puedo hacer para lograrlo? ¡Meu! Tal vez compartir con los demás ese don que tú tienes tan especial. Posees todo lo necesario. Una preciosa caja de colores y, lo más importante, una gran valentía para superar lo que a tu ojo derecho le ha sucedido. ¡Meu! Tras aquel encuentro mágico, Carmesina le explicó a su mamá que tenía una gran idea. Cada mañana me levantaré muy temprano. Me pondré el parche en el ojo y dibujaré una lámina con muchos colores. De camino a la escuela, cuando aún no haya salido el sol, papá me ayudará a colgar en un árbol para que todos lo vean y así hacerle sonreír. Y así lo hizo. Y pasado un tiempo, sus dibujos habían empapelado por completo el árbol más grande de la ciudad. Al principio las personas parecían sorprendidas, pero poco a poco su sorpresa se fue transformando en una sonrisa. Y por cada sonrisa, un color volvía. Así reapareció el azul y pintó de nuevo el mar y el cielo. Después volvió el verde y se extendió desde el tallo de las flores a los pastos y los bosques. También surgieron nuevamente el dorado del sol y el blanco de la nieve. Hasta que la ciudad volvió a ser toda de color. Entonces Gato Negro regresó. ¡Gatito! ¡Cuántas ganas tenía de verte! ¿Has visto cómo el mundo vuelve a ser de color? ¡Meu! Te voy a contar un secreto, Carmesina. Los colores siempre han estado ahí, pero las personas no podían verlos. Tú fuiste valiente y generosa. Te atreviste a montar tus dibujos y ayudaste a todos los habitantes de la ciudad a recordar que la vida está hecha de miles de colores, de sonrisas y de alegría. ¡Meu! ¡Oh! Parece mágico lo que me cuentas. ¡Meu! Es que la vida es mágica, Carmesina. Aunque a veces algún problema nos pueda paralizar, la magia está dentro de nosotros como cuando somos valientes y nos atrevemos a sonreír y soñar. Algún día te contaré la historia de un pajarito llamado Serafín. ¡Meu! Que como tú, solo tenía un ojo para ver. Pero eso será otro día, porque aún hay muchas cosas que tú no sabes, Carmesina. Y con ilusión por esa promesa, Carmesina abrazó muy fuerte a Gatonegro. Tan y tan fuerte fue ese abrazo y tanta alegría sintieron los dos que se echaron a reír al mismo tiempo. Y con aquellas dos enormes sonrisas, un último color volvió. Un color rojo muy, muy brillante al que Gatonegro, en honor a su nueva amiga, Carmesí, llamó. Y colorín colorado, con todos los colores de vuelta en el mundo, este cuento se ha terminado. Hola chicos y chicas. Nada, espero que os haya gustado el cuento. Y ahora lo que tenéis que hacer, que espero que lo hagáis, que no estáis mandando nada, es grabar un vídeo y contar un poco quiénes son los personajes del cuento y qué hemos entendido, de qué habla el cuento. Si podemos mandar un vídeo, genial, porque tenemos un montón de ganas de veros. Si no podéis mandar vídeo, no pasa nada. Un audio y contamos un poquito de qué iba el cuento. ¿Vale? Venga, un besito grande.